Jorge Valdano, mi hermano, mi tocayo, mi alma gemela de Argentina, lo ha vuelto a hacer. Es que tiene más clase que un colegio, de verdad. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Ayer se publicó en El País un artículo de Jorge Valdano bastante, bastante interesante que además va por un camino que el propio Jorge Valdano ya había acogido alguna que otra vez. Si os acordáis, hace un tiempo en el canal hablábamos de una reflexión del propio Jorge Valdano diciendo que el Real Madrid te ganaba en el caos y te ganaba también en un contexto mucho más controlado. Él hacía una reflexión, repito, sobre la Champions, que había ganado el Real Madrid y decía que el Real Madrid te ganaba en el caos, como contra el Manchester City, por ejemplo, la remontada contra el PSG y demás, pero que también era capaz de ganarte en un contexto más controlado, jugando más replegadito, juntando líneas y tal, como el día del Liverpool en la gran final. Bueno, pues meses después de lo sucedido, meses después de aquella reflexión, Jorge Valdano ha vuelto a escribir uno de los artículos que para mí más me han identificado con la manera de entender el Real Madrid en los últimos tiempos. Y sobre todo deja una frase al final del artículo que, bueno, pues que ha corrido como la pólvora en Twitter. O sea, todo el mundo que ha leído ese artículo se ha quedado con esa última frase que vamos a ver. Os leo el artículo, bueno, una parte del artículo, porque el artículo es bastante extenso, pero me he quedado con dos capturitas que yo creo que es lo más interesante de ese texto y luego lo comentamos, pero ya os digo que creo, creo que os va a gustar. Primera captura. El equipo aún juega bajo el influjo mágico de la temporada pasada, expirando tal seguridad que, en ocasiones, estamos seguros de que va a ganar, incluso cuando parece estar haciendo todo lo posible para perder. Que nadie intente encontrar la fórmula tan remota y misteriosa como la de la Coca-Cola. Es como un salto al vacío. Estos jugadores del Madrid hasta caminan como ganadores. Creo haberle leído a Alejandro Barico que hay acontecimientos que son productos de la inteligencia colectiva. Un propósito comunitario que, de tanto desearlo y soñarlo, se materializa. Lo ocurrido la temporada pasada en el Bernabéu parecía darle fuerza a esta teoría en cada partido de Champions. Aquí tiene razón Valdano en una cosa, este no es el párrafo en cuestión del que os estoy hablando de que la última frase os va a encantar. Pero, quitando el momento idealista este de si lo soñáis y se sueña mucho, es posible, porque bueno, al final es muy, ya te digo, muy Mr. Wonderful, pero no tiene nada que ver con la realidad luego, sí que es verdad que no que caminen como campeones, ni muchísimo menos, sino que todavía parece que el Real Madrid conserva algo de la temporada pasada. Ha habido algún día, no muchos, es verdad, que el Real Madrid lo hacía todo para perder y acababa ganando. Y yo creo que a todos nos viene a la cabeza el partido contra el Celtic, porque es verdad que hay gente que ha criticado mucho el partido del Almería, algún que otro ratito contra el Betis, por ejemplo, pero son dos encuentros que para mí el Real Madrid hace méritos de sobra para ganar. De hecho, el día del Betis durante gran parte del partido se juega un fútbol fantástico, pero el día del Celtic, yo creo que ese es el día en el que Jorge Valdano habla de se está haciendo todo lo posible casi por perder, no adrede, obviamente, y al final se acaba ganando, es decir, la primera media hora contra el Celtic no es buena, además se te lesiona a Benzema, entra Hazard que no estaba teniendo demasiado protagonismo en el Real Madrid, Rodrigo estaba que si volvía, que si no volvía, tal, o sea, se acumulaban los problemas, primer partido de la Champions y parecía que estabas por debajo del nivel esperado y de repente el Real Madrid saca vete tú a saber qué, más todo el fútbol que tiene, evidentemente, y ya no es que gane, sino que golea. Yo creo que en eso tiene razón Valdano y es que, resumiéndolo de alguna manera, el Real Madrid ha cogido un camino en el que directamente ya compite casi por costumbre, no por costumbre en plan, bueno, pues venga, nos entramos en el campo y ganamos porque sí, no, no, el Real Madrid se ha convertido en un animal competitivo y ya compite en todos los contextos y de hecho de ahí viene la frase, es que parece que arrastra algo mágico de la temporada pasada, pero más que mágico y tal, yo creo que el Real Madrid lo que arrastra la temporada pasada es esa gestión competitiva tan alta que tiene la plantilla, esa manera de jugar, ya todos se conocen a las mil maravillas, es verdad que ha habido que integrar a Chomení, que Rüdiger todavía tiene que hacerse un poquito a esa posición de central en un equipo como el Real Madrid, etcétera, pero el resto del equipo casi no se ha modificado en los últimos años y juegan de memoria. Segunda captura, que para mí esta es, yo creo que de enmarcar, colgarla en la pared y leerla de vez en cuando para saber más o menos, y no más o menos, para saber qué es y cómo es el Real Madrid. Dice Jorge Valdano, la prueba del algodón, porque la afición no es ajena al misterio. La temporada pasada, ellos contribuyeron con su pasión y su fe a estirar la leyenda del Madrid hasta darnos la sensación de que no podía dar más de sí. Remontadas que, como producto típico de la casa, el equipo las hizo por triplicado, PSG, Chelsea y City. Meses después, aún no acertamos a explicarlas, pero en la gran final, el Madrid decidió apostar por todo lo contrario, esperar prudentemente atrás, detrás de la línea, perdón, de la pelota, hasta con siete hombres, más el gran Courtois, y acelerar con la imaginación técnica de Benzema y las poderosas piernas de Vinicius y Valverde. Fue la manera que eligió el Madrid para decir una cosa más, al revés, también ganó. Prueba definitoria, porque no significa que el Madrid gane de cualquier manera, como suelen decir los que pretenden ofender, sino que gana de todas las maneras. Bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, coge mucho el mismo guión que el mismo sacó en aquella reflexión que hizo tras la final de la Champions, pero añadiendole algunos matices. Y esa última frase, para mí, es maravillosa. De las mejores reflexiones que ha hecho Valdano. No es que el Madrid te gane de tal, es que te gana de todas las maneras posibles. Aquí no ha introducido el verbo que utilizó aquella vez, no te ha introducido el símil del caos y demás, pero sí te ha dicho cómo fue capaz de remontar pasión, etcétera, etcétera, y cómo en la final fue capaz de hacerlo de otra manera, pero manteniendo, por ejemplo, el hecho de que busca también a Vinicius, Valverde y Benzema, que los busca igualmente cuando hay un contexto de remontada que abordar. Yo creo que esa frase de Valdano, de que el Real Madrid te gana de todas las maneras posibles, es la mejor definición de lo que es el Real Madrid y esa ausencia, por decirlo de alguna manera, de estilo del equipo blanco. Me refiero, el estilo o la manera de jugar o el ADN que tanto se usa en según qué equipos, el Atlético de Madrid con ese estilo cholista de guardar un poquito atrás, ser directos en el contragolpe, tampoco presión demasiado alta, salvo los inicios de la primera y la segunda mitad, el estilo del Barcelona, que además ellos defienden casi como es el único posible en el mundo del fútbol, que es un estilo de posesiones largas, de elaborar mucho las jugadas, de mucho juego interior, etc. Y el Real Madrid, lo dice Valdano, todavía no le encontramos explicación, por ejemplo, a la Champions la temporada pasada. Ganó las eliminatorias de una manera y ganó la final de otra. El Real Madrid no tiene estilo más allá de ganar, el Real Madrid no sabe si está jugando un fútbol de posesión, si está jugando a lo que quiere Toni Kroos, o por el contrario va a jugar a lo que quiere Luka Modric, o por el contrario va a jugar a lo que te pida Vinicius al espacio, o por el contrario va a jugar a lo que quiera Benzema con sus caídas hacia las bandas, o bajando a recibir. El Real Madrid tiene multitud de, o un abanico mejor dicho, de posibilidades a la hora de elegir juego y más, y lo más importante es que se adapta al contexto que pide el propio partido. Es decir, contra el City necesitabas caos, hubo caos, contra el Liverpool necesitabas control, porque en el caos seguramente el Liverpool sea uno de los pocos equipos que te puede ganar en Europa, y en esta temporada sin ir más lejos, el Real Madrid ha tenido control absoluto contra el Almería, control también contra el Real Betis, invitó un poquito al caos contra el Celtic en esa segunda parte del Celtic Park, invitó un poquito al intercambio de golpes contra el Celta en Balaidos, al Atlético de Madrid lo humilló con balón y sin balón por lo menos durante 80 minutos, si os acordáis, además ha sido el último partido, en la primera mitad quitando los primeros 15 minutos, el Madrid lleva el control, pero acepta un intercambio de golpes, acepta un juego en el que Vinicius tenga espacios, en el que Chouameni se aproxima al área contraria, y de hecho el primer gol del Real Madrid nace de una pared entre Rodrigo y Chouameni en zona de tres cuartos, y en la segunda parte es todo lo contrario. El Madrid ya con el 0-2 en el marcador dice, ahora te voy a jugar, a tener la pelota, a hacerte un rondo, a que tú corras detrás de la pelota y te voy a ganar igual, te voy a ganar con el caos y te voy a ganar sin el caos, y todo en el mismo partido, yo creo que ahí Valdano da con la tecla, nadie sabe todavía a día de hoy cómo explicar la Champions del año pasado, pero ni siquiera Ramón Álvarez de Montt en el fantástico libro que escribió sobre sus vivencias en esa Copa de Europa sería capaz de explicarlo y mira que Ramón se expresa bien, pero el tema es que hay algo, como dice la fórmula de la Coca-Cola, que está ahí, que tú no ves, pero que el Real Madrid lo tiene, pero que al final se resume en competir. El Real Madrid sabe competir, su estilo es competir, más que ganar, su estilo es competir, porque evidentemente ganar no ganamos siempre, por desgracia, pero llevamos unos cuantos años en los que competir, competimos en todos los partidos y en todos los grandes escenarios. No somos tiki-taka, no somos cholismo, no somos rock and roll, no somos un vals, no somos un tango, muchos similes musicales que se utilizan para el mundo del fútbol, digamos que somos el Real Madrid, y podríamos decir que somos el Real Madrid de la Coca-Cola, por aquello de la fórmula, por aquello de ridiculizar un poco a mi manera el artículo de Jorge Valdano, porque si me intento expresar como lo hace Jorge Valdano, es posible que me caiga redondo, porque claro, necesitaría quemar muchísima energía. Jorge Valdano es un maestro al que cada día quiero más, por cierto, y mira que yo le criticaba y yo soy lo que soy, pero siendo lo que soy, estoy completamente de acuerdo con esa reflexión. Ganamos de cualquier manera, y eso, eso es lo que más le jode a los antimadridistas, porque no saben cómo juega el Real Madrid, sí saben que no se cansa de ganar. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.